Yo tengo una frase que dice que no hay dinero para pagar, la labor de un maestro, la lealtad de un amigo y el cariño de una madre. Y a Botello le falleció su madre. Que yo he compartido los últimos 10 años de mi vida política con Botello, además de su compartir conmigo porque él es profesor y yo soy profesor. Yo conozco de sus preocupaciones, de su apego por su mamá, de su entrega tanto que me mantenía informado minuto a minuto. Ayer él me dijo, mi mamá no está muy bien, vine a la cámara por usted, porque Botello es una gente muy cumplidor. Entonces yo vine con todos los diputados de la región, con todos los diputados y las diputadas de la región, a compartir con Botello y con su familia en este momento tan sagrado. Que solo la presencia de nosotros y la voluntad de Dios son los medicamentos espirituales y sensacionales que hacen que el dolor le sea más llevadero. Y a eso vine aquí a compartir con el colega, con mi compañero y con mi amigo Pedro Botello Solimán. Bueno, tú sabes que en momentos como este, los amigos, los colegas, tenemos que traer la solidaridad, el aliciente para traer un ching de paz y calma. Todos los que son buenos hijos, como lo es el doctor Botello, que yo tengo la certeza de que es un buen hijo, que luchó bastante por la salud de su madre. Y nosotros creemos que merece de nuestra solidaridad y comprensión en este momento tan difícil, por eso hemos venido a apoyarle. También la visita del expresidente Doné Fernández, ¿qué le ha causado a usted como político y como persona? Bueno, pienso que ese es el espíritu de solidaridad que lo mueve. Estamos en un momento de tristeza para el colega Botello. Ellos han establecido una buena relación en los últimos años y yo pienso que de eso se trata, de solidarizarse con los amigos. Ok, muy amable a los amigos. Gracias. Bueno, Pacheco, lo vemos aquí solidarizándose con el diputado de esta provincia de La Romana, el doctor Pedro Tomás Botello Solimán. Realmente esto que le caracteriza a usted, ¿cómo se siente usted en el día de hoy? Bienvenido a La Romana. Gracias, un poco impactado por el fallecimiento de esta gran mujer, hija también, digo madre de uno de los grandes íconos de esta provincia de La Romana. Nosotros nos sentimos muy tristes, vinimos aquí a darle un abrazo solidario al amigo Botello, a Pedro Botello y a toda su familia en este momento de tanta dificultad, porque perder un tronco familiar como era la distinguida dama que acaba de fallecer, que acabamos ahora de enterrarla, no es fácil y siempre hay que dar ese abrazo solidario de hermano y en esa tesitura hemos venido aquí en el día de hoy, desde la capital a solidarizarnos con el amigo, con el hermano Botello. ¿Ha venido usted como vocero del bloque del diputado de la región? ¿Ha venido usted en representación de los demás? He venido de manera personal, como diputado, como amigo y desde luego como representante del Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias, muy explícito a la palabra. Amén. Lamento, lamentablemente, como todo en la vida, El compatriota Botello está pasando por un momento difícil y su familia, al irse su madre, ¿verdad? Y vinimos a ser solidarios con ese dolor. Gracias. Gracias a usted. Erika. Miren. 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 Gracias.